No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo, ¿para qué? Un tríceps hace un año Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se pone Dailamos con su DJ Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van